Pues bueno, bienvenidos a esta cuarta plática, la cuarta RITOC. Tengo el gusto y el privilegio de que en esta plática esté mi primo, Víctor Eduardo Pérez, quien, después de que varios también preguntaron de darle diferentes giros a este tipo de conversaciones que estamos teniendo, pues un tema interesante es el de la bebida milenaria, bebida prehispánica y el néctar de los dioses, que es el mezcal, porque quieran o no, pues es una bebida, es un negocio actualmente, pero sobre todo porque se cree que es una moda la que está actualmente cuando esta es una bebida que ya tiene muchísimos años y básicamente es entender cómo es el negocio del mezcal. Víctor, ¿cómo estás? Hola Paquito, muchas gracias por la invitación. Pues es un placer poder compartir con Paco en una de estas de sus pláticas y con sus estudiantes también del TEC de Monterrey, también es el alma mater de ambos, tanto de Paco como mía, y pues es un placer poder ser parte de esto, ¿no? Para dar un poquito más de referencia, Víctor es gerente de comercialización internacional de mezcal, los danzantes, por ahí también tenemos otra marca que lo irá explicando, y quiero abrir esta conversación platicando qué es el mezcal, porque a veces está esta diferencia o está a veces esta confusión de que entre el tequila y el mezcal, o sea, pero ¿realmente qué es el mezcal? Bueno, la definición de mezcal como tal es una bebida alcohólica que se obtiene a partir de la destilación del mosto que ha sido previamente fermentado y cocinado del corazón del agave, el agave que es una planta endémica de América y que bueno, actualmente se hace de forma artesanal en diferentes estados de la denominación de origen del mezcal. De cierto modo, el tequila también es un mezcal, es una bebida destilada del agave, pero la denominación de origen que se le asignó al tequila solamente se produce en ciertos estados de la República Mexicana, obviamente en Tequila Jalisco, y con una planta en específico, que es una especie de agave, que es el agave tequila nahuéber, mientras que el mezcal se puede obtener de cualquier tipo de agave que se encuentre dentro de la denominación de origen mezcal. La denominación de origen mezcal actualmente son nueve estados de la República, pero, como todos sabemos, en otros lugares también se puede encontrar bebidas destiladas de agave y con las cuales van a tener otro nombre, o también se le va a conocer como mezcal, pero legalmente no se puede comercializar de esta manera. Por ahí había visto alguna vez una frase de, se llama tequila pero se apellida mezcal, ¿no? Porque justamente es una frase famosilla para hacer la diferenciación de que tequila fueron parte del mezcal como tal, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, y la verdad es que al final, este, todo tequila es mezcal, pero no todo mezcal es tequila, ¿no? Ok, yo creo que eso es así parte, este, para entender la diferencia. Oye, ¿y por qué la moda? ¿Por qué en estos últimos años, a mi parecer, en estos últimos años ha existido este boom por el mezcal? Pues bueno, yo, yo personalmente, como lo veo, es que actualmente están empezando a nacer muchos, muchos mercados, ¿no? Que tienen que ver con toda esta parte gourmet, toda esta parte bio, toda esta parte del green marketing y todas estas cosas donde la gente se busca tener productos mucho más saludables, ¿no? Mucho más, que te acercan más al origen, ¿no? Por eso también todo esto de consume local, consume verde, consume responsable, todo este tipo de cosas hacen que la gente empiece a investigar de dónde vienen sus productos, cómo son, cómo se producen, cuáles son los ingredientes, quién es el que está detrás de cada uno de los productos que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, creo que en algún momento, pues, la gente, no de México, una vez más, lamentablemente, la gente del exterior, en específico los bartenders, son los que empiezan a darse cuenta, ¿no? De qué es el mezcal, qué calidad tiene la bebida, y empiezan a divulgarlo, ¿no? Y a hablar de él y escribir. Actualmente muchos de los libros de los que se está hablando sobre el mezcal vienen de Estados Unidos, vienen de Londres, vienen de Francia, ¿no? Entonces, pues, como digo, lamentablemente o positivamente, ya no sé, ¿no? Porque puede ser que gracias a ellos fue que nosotros nos redescubrimos como mexicanos y nos damos cuenta que hay una bebida que tiene gran calidad y gran cantidad de sabores, ¿no? Oye, la pregunta, perdón, pero la pregunta del millón, quiere decir que, entonces, ¿existe un consumo más internacional que un consumo interno en cuanto al mezcal? Eh, actualmente todavía no, pero pronto va a rebasarlo, ¿no? O sea, va a ser como el tequila. Al principio el tequila se consumía más en México y actualmente el mayor consumidor de tequila es Estados Unidos, ¿no? Entonces, la mayor parte de la producción de tequila se va a exportación y es lo mismo que está sucediendo en el crecimiento del mezcal, ¿no? Porque he visto que sí viajas bastante y casi, casi como embajador del mezcal independientemente de la empresa o la marca que llevas, pero he visto que has viajado mucho a exponer el tema del mezcal, ¿no? Sí, exactamente. Y, pues, afortunadamente no soy el único. Somos muchas personas que estamos viajando por el mundo, incluso personas de Australia, personas de Estados Unidos que ya, pues, están enamorados de, no solo del mezcal, sino de los destilados de agave, las bebidas mexicanas destiladas de agave y las están divulgando la información por todo el mundo, ¿no? Porque hay gente que está vívida por esta información y sumamente interesada, ¿no? Por saber más y conocer más sobre la, pues, tanto la parte tradicional como por la parte técnica, ¿no? Entonces, te puedo decir que sí, que sí hay un interés bastante grande en todo lo que es el mercado internacional y yo creo que en un futuro va a ser el mercado más, más, más importante para el mezcal. ¿A qué país es donde más va el mezcal? O sea, ¿qué país es el que más está solicitando el producto como tal en caso de tu marca? Bueno, te lo puedo decir que tanto en el caso de mi marca como en el mezcal en general es Estados Unidos, ¿no? O sea, te puedo dar el porcentaje de mi marca, más del 52% de nuestro mercado de exportación se va a Estados Unidos. Todo lo demás se divide en 9% Italia, 7% España y así vamos, o sea, es, todo lo demás está muy, muy dividido, ¿no? Entonces, para que te des una idea de la importancia que tiene, que tiene el mercado estadounidense para nosotros, tanto como la marca como la categoría. La categoría. ¿Es negocio? O sea, ¿sí está haciendo negocio? O sea, es, es, eh, todo el proceso porque eso es un tema muy artesanal, la fabricación de, del mezcal, pero ¿sí llega a ser negocio? Pues, de hecho, la exportación es más negocio que, que el mercado local, ¿no? Ok. Yo te lo puedo decir porque, obviamente, países como Estados Unidos, donde todavía no, no, no nos dan impuestos por exportación. Todavía. Todavía. Si no, pues, vamos a buscar otros, otros canales. No tenemos impuestos. Actualmente, en México, pues, ya sabes que, que, que son varios los, los impuestos que graban el, las bebidas alcohólicas. Es un 53% de IEPS y un 16% de IVA, ¿no? Vamos ahí para que tengan un dato de, porque mucha gente me dice eso, ¿no? Vamos a decir, ah, no, los mezcales están carísimos, ¿no? Este, seguramente están ganando los millones. Pues, sí, más del 60% se va a impuestos, ¿no? Del, del precio a consumidor. Entonces, este, de la mitad, obviamente, la otra parte se la va a llevar el distribuidor, la otra parte se la va a llevar el, el, nosotros que somos comercializadores, y, finalmente, la otra parte se la va a llevar un productor, ¿no? En el caso de los mezcales que se producen en, en Alipuz, por ejemplo, que es una, es una de las partes con las que yo trabajo, ¿no? Entonces, para que te den una idea, más del 60% de ese precio se va a impuestos. Otra parte, que generalmente es un, ¿qué será? Un 30%, se va a, a distribuidor. Y, bueno, la otra parte no la dividimos entre productor y nosotros, ¿no? Entonces, pues, sí, sí es, sí, sí es negocio, obviamente, uno trabaja donde, donde te deja. Pero, pues, no es, no es el gran negocio que mucha gente se imagina, ¿no? O sea, a mí me, a mí, últimamente, en los últimos meses me han llegado muchas llamadas de gente emprendedora, lo cual a mí me, me, me entusiasma y me, y me enriquece mucho como, pues, parte de una, una cultura emprendedora que es el Tech de Monterrey, ¿no? Este, donde me dicen eso, ¿no? Me dicen, oye, quiero crear mi marca de mezcal, estoy súper interesado, pero también quiero empezar a exportar. Me han mandado tus datos porque eres el gerente de comerciación internacional, bla, bla, bla. Y, pues, yo nada más me queda decirles que, pues, la verdad es que no está fácil, ¿no? O sea, dense cuenta que no todo, o sea, porque la gente yo creo que llega pensando en que es un gran negocio. Especialmente la gente que viene desinformada, que apenas está buscando un productor, ¿no? O sea, y además en un mercado que se está saturando demasiado rápido, ¿no? Ok. Especialmente en un mercado donde empiezan allá a entrar las grandes, la gran, la gran industria, ¿no? La gran industria de las bebidas alcohólicas. O sea, desde el año antepasado pudimos ver que entraba Cardi, que entra Dialleo, que entra Pernod Ricard, que entra, o sea, y así te puedo ir diciendo uno tras otro, ¿no? O sea, y eso habla de que la industria, que la categoría está siendo atractiva, pero también habla de que se va a poner más difícil la situación. Hay que tener competencia, ¿no? Competencia va a entrar con grandes, con un brazo económico bastante sólido, ¿no? Entonces, pues bueno, si es negocio, como te digo, pero tiene sus pros y sus contras. Y va otra vez, va a ser el tema de tratar de agrandar el pie y tratar de venderlo no únicamente internamente, sino salir a venderlo en el extranjero como tal, como una estrategia de comercio internacional, ¿verdad? Exactamente, exactamente, que eso es lo que estamos haciendo actualmente y obviamente no queremos enfocarnos solo en un mercado, ¿no? Queremos diversificarnos para, pues como dicen por ahí, poner los huevos de la canasta en diferentes lugares, ¿no? Para no dejarlos en una sola. Entonces, pues es lo que hacemos, buscar nuevos mercados, buscar mercados atractivos, que tengan, pues que tengan también el poder adquisitivo para poder desarrollar la categoría en ese lugar, etc. O sea, que actualmente, por ejemplo, a nosotros nos está funcionando muy bien en Singapur, en China, en Australia, o sea, en lugares que son un poco más lejanos, pero que tienen ese poder económico, ¿no? O sea, o que al menos tienen una clase media alta que está dispuesta a pagar por algo de calidad. No, y aparte, no es por nada, en cuanto a branding, en cuanto a imagen, el producto que ustedes manejan, pues llama la atención y aparte otra vez, el tema de moda, pues inmediatamente es el que está o podría estar posicionado y ya lo encuentras ya en cualquier lado. Oye, con referencia a esto, la verdad es que yo te veo muy contento, te sigo ahí en las redes sociales, te veo muy, muy, muy contento. Y ahorita, antes de entrar a la plática oficial, me comentabas sobre los danzantes y las marcas que tú traes y cuáles son las diferencias. ¿Qué nos puedes platicar ya a manera de comercial las marcas que tú tienes y las diferencias que hay entre una y la otra? Bueno, pues a ver, también se trabaja para Destilería Los Danzantes. Destilería Los Danzantes es parte de un grupo de restaurantes y otros proyectos. El grupo se llama, obviamente, Los Danzantes. Es un grupo que nace en el 95 como restaurantes, como un proyecto gastronómico, donde se busca recuperar y enaltecer la gastronomía mexicana. Ellos, en su interés por hacer este tipo de proyecto, primero empiezan con un tequila de la casa, que era Tequila Los Danzantes. Más adelante este tequila desaparece y al estar buscando otra bebida de la casa que sea representativa del México, del México tradicional, encuentran en Oaxaca el mezcal. Esto, quiero recalcarlo, esto fue en el 97, en el 97 cuando el mezcal no tenía el auge que tiene ahora, nadie lo conocía, incluso algunas personas lo degradaban, a una bebida poco saludable, de baja calidad. Entonces, a mí siempre me ha gustado que este proyecto reconoció el producto, reconoció su calidad y sus cualidades que tenía, incluso desde entonces. Entonces, en el 97 crean La Destilería Los Danzantes, empiezan a hacer su propio mezcal, Los Mezcal 2 Danzantes. Y un par de años después, en el 99, crean otro proyecto. Un proyecto que su primer enfoque era sobre diferenciar el terruño, que es algo que viene del vino, el terroa, de cada una de las tierras de las regiones de Oaxaca. Es por eso que se tienen diferentes etiquetas de alipús para poder diferenciar estas tierras de Oaxaca. Así empieza, esto es un proyecto que empieza en el 99, cuando los dueños se dan cuenta que hay una gran diversidad entre un producto que viene de una región a otro que viene de otro lugar. Después se dan cuenta que los productores de cada una de estas regiones, pues no tienen la capacidad para desarrollarse, no tienen capacidad para vender legalmente su producto o incluso comercializar en gran escala su producto, ya sea nacional o internacionalmente. Porque obviamente son lugares donde hay un gran rezago económico, social, ya que se encuentran en las sierras oaxaqueñas o en los valles centrales oaxaqueños. Pero que tienen un gran conocimiento en la producción artesanal y tradicional del producto mezcal. Entonces este proyecto empieza a evolucionar y se vuelve una plataforma para que diferentes productores puedan desarrollarse como productores, desarrollar a su familia y finalmente poder comercializar su producto a diferentes partes del mundo, no solo a México. Eso es en el 99 y finalmente, bueno, el grupo sigue evolucionando, se crean nuevos restaurantes, se crean las barras Alipuz en Ciudad de México, el restaurante en Ciudad de México, etcétera, ¿no? El restaurante en Oaxaca y demás. Actualmente, pues ya la destilería tiene 20 años, 20 años trabajando, el proyecto Alipuz tiene 19 años. Y actualmente trabajamos con 9 diferentes productores en 6 diferentes regiones de Oaxaca, más 3 diferentes regiones del país. O sea, ahora son mezcales que vienen de otros lugares que no son dentro de Oaxaca. O sea, esto se ha vuelto algo mucho más interesante, no sé cómo decirlo, ha evolucionado, ha tenido bajas y altas, ¿no? Pero obviamente al principio creíamos que esto no iba a funcionar y pues ahora estamos, incluso ya nos supera la demanda, ¿no? Que se tiene en diferentes partes del mundo. Nosotros ya necesitamos elegir, ¿no? Dónde vamos a estar, necesitamos elegir a quién le vamos a dar el mezcal, quién lo va a tener el primero, por así decirlo, ¿no? Lo cual pues nos pone muy felices, pero nos pone en otros retos, ¿no? Obviamente para el crecimiento y la expansión de la empresa como tal. Ahora el reto pues no es venderlo, ¿no? Como era el principio donde la gente ni siquiera lo quería regalado, ¿no? Ahora el reto es saber a quién le vamos a dar lo que tenemos, ¿no? Entonces pues estamos muy emocionados, estamos muy felices. La verdad es que la parte social es super fuerte dentro del proyecto, la parte ecológica también. Actualmente también tenemos un proyecto junto con la Universidad de Chapingo y el Centro de Investigación de Yucatán, que se llama Sisi. Así como con Conacyt, donde estamos buscando todo lo que es salvaguardar la sustentabilidad del agave. Ya que pues obviamente al haber una mayor demanda, también hay una mayor extracción de la materia prima que es el agave, ¿no? O también llamado maguey, así como otros insumos como es la madera para los hornos, ya que son hornos artesanales. La madera para la destilación del producto, el agua para la fermentación. O sea, hay una serie de insumos que son necesarias que vienen de la naturaleza, ¿no? Y que obviamente que se tiene que dar un cierto cuidado para... La explotación pero también tiene que ser un tema sustentable dentro de la producción, ¿no? Exactamente, especialmente en uno de los estados que actualmente se encuentra con mayor pobreza dentro del país, ¿no? O sea, el estado de Oaxaca es el tercer estado con mayor pobreza registrada. Y también en uno de los estados con mayor índice de migración, ¿no? Lo cual pues actualmente el mezcal como una industria ya representa también un beneficio para la población oaxaqueña, ¿no? Sí, vaya, viene siendo el oxígeno y viene siendo el motor económico del estado. Actualmente el motor económico del estado es el turismo, que también ya el mezcal también ya representa también un atractivo turístico. Aquí en la ciudad de Oaxaca ya no puedes ni contar el número de bares y mezcalerías, ¿no? Que están haciendo una tras otra y al igual que los turistas que vienen en búsqueda de mezcal, ¿no? Específicamente gente interesada en la gastronomía, gente interesada en la coctelería, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tú, antes teníamos un par de visitas al mes a la destilería, actualmente pues ya necesitamos tener a una persona específica que sea la persona que está llevando constantemente todas estas visitas, ¿no? Tanto pues que son de trabajo como son visitas más tipo turísticas, ¿no? Me pareciera, ¿no? Que es como una réplica de la práctica que tiene mucha de la industria del vino, ¿no? Que incluso hasta hay restaurantes, está el tema también de los viñedos, las visitas, de cómo se fabrica, pero ahora en algo podríamos decir que es 100% mexicano. Exactamente, y de hecho mucha gente, sommeliers y gentes especializadas en vino, en whisky, en otros destilados o otros fermentados como la cerveza, o sea, vienen y nos enseñan muchas cosas, ¿no? Vienen porque quieren saber qué es el mezcal, por qué está habiendo tanto ruido sobre este destilado en específico, y pues vienen y nos dicen exactamente lo que acabas de decir, ¿no? O sea, oye, el vino también tiene algo que ver con las tierras, tiene que ver con los climas, con el sol, con la luna, o sea, con todas estas cosas muy específicas a lo que se le refiere el terruño, ¿no? Y por otro lado nos dicen, oye, las notas del producto como tal son muy comparables también como el vino, ¿no? O sea, los frutos, los cítricos, los minerales, todas estas cosas que no se quedan en la parte de las maderas, ¿no? Como en otros productos que vienen derivados de la caña de azúcar, que vienen derivados de cereales, en el caso del whisky, etcétera, donde la mayoría son reposados y son temados reposados, y muchas veces los olores y los aromas, olores y sabores se ven cubiertos por un reposo en madera, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que es un tema muy, muy interesante, está llamando mucho la atención y se ha vuelto muy atractivo para la gente especializada en el tema, ¿no? Y no solo de los destilados, sino fermentados e incluso la gastronomía en general. No, y empieza a involucrar a diferentes partes de las diferentes áreas en cuanto a negocio. Está el tema, ok, el tema de la producción, está el tema de los costos, está el tema de comercio internacional, donde tú estás metido. Obviamente, también hay que darle un valor en cuanto al branding del producto para ser una especie de diferenciador. Entonces, yo veo como una gran oportunidad o una gran área de oportunidad a que se involucren las personas y las diferentes carreras en esta industria. Sí, sí, claro. De hecho, al principio, los productores no tenían contadores, ¿no? A mí me llama mucho la atención que el productor está dedicado a producir mezcal, ¿no? Pero pues ahora ya necesita gente especializada en contabilidad desde el momento en que fiscalmente el SAT solicita el pago de impuestos de la venta del mezcal, tanto para productor como para comercializador, y más adelante, ¿no? Entonces, ellos ya empiezan a contratar contadores, ¿no? Ellos no tenían ni idea de qué era eso. No tenían ni idea de nada de la parte fiscal. Por otra parte, pues también la parte de diseño, ¿no? Muchísima gente ahora está involucradísima en diseño de botellas, diseño de etiquetas, diseño de lo que quieras, ¿no? El marketing ahora, este, nadie antes, el marketing del mezcal ni existía, ¿no? Ahora tú ya empiezas a ver redes sociales fuertísimas, eventos de degustaciones, eventos de capacitaciones, incluso en los conciertos, ¿no? Ya alcanzas a ver marcas de mezcal por ahí, ¿no? Hay algún gran evento del mezcal, ¿hay así como que la gran feria del mezcal? Creo que en Ciudad de México hay uno que se llama Mezcal Fest, que es en el World Trade Center, que sigue siendo un poco pequeño, pero pues ahí va. Y luego aquí en Oaxaca, pues está la feria del mezcal, ¿no? La gran feria internacional del mezcal. Ok. Que es la de las más grandes que hay, pues yo creo que en el mundo, obviamente. También está el agave, el agave loj, que no es solo del mezcal, también incluye al tequila, la raicilla, el pomiteco, el bacanora, todos estos destilados de agave, que son en diferentes partes del mundo, ¿no? Ha sido en Australia, ha sido en Singapur, ha sido en Rusia, creo que este año va a ser en Alemania, si no me equivoco, y así, ¿no? O sea, entonces hay diferentes eventos que se están empezando a dar. También está el tequila y mezcal fest en Londres. O sea, sí existen, sí existen estos eventos. Aquí en México, te digo, son esos dos, hasta donde yo recuerdo. Obviamente hay más, que son un poco más pequeños, ¿no? Y haciendo la chamba al gobierno y a la Secretaría de Turismo de Oaxaca, este festival, o esta feria, la gran feria internacional de mezcal, ¿más o menos en qué meses? Es en la misma semana que la Gelaguetza, ¿no? Ah, ok. En la semana que cae la Gelaguetza, que esto varía. Sí, sí. Es cuando sea la... Pues realmente son todas las ferias, ¿no? Yo creo que es un poco para que todas las ferias y los diferentes mercados, por ejemplo, están las del barro, la del tamal, la del... O sole, no sé qué más hay. Hay de todo un poco. Entonces, yo creo que es la semana turística, una de las semanas turísticas más importantes para la ciudad. Y es por eso que se juntan todas estas ferias, ¿no? La verdad es súper atractivo porque conoces muchísimo. Conoces de moles, conoces de tejidos, conoces de barro, conoces de mezcal, conoces obviamente las tradiciones oaxaqueñas con la Gelaguetza, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que si tienen la oportunidad de venir a Oaxaca durante esas fechas, es una gran oportunidad. A mí otra fecha que me gusta mucho, y ahí haciéndole más promoción a Oaxaca al Estado, es el día de muerte, ¿no? A mí se me parece de las cosas más mágicas que tiene el Estado y también, pues, mucho mezcal, ¿no? En las calles. Eso también es muy interesante porque la parte social, ¿no? Del mezcal, aquí tú entras a una casa y se te ofrece mezcal, terminas de comer y es mezcal, vas en la calle en una calenda, es mezcal, las fiestas siempre hay mezcal, las bodas, los velorios. A mí me impresionó mucho que aquí se toma, ¿no? Cuando hay velorio, se toma y te dan tu mezcalito y te dan tu panecito y tu chocolate. Se convierte en una fiesta al final del día, la fiesta de la muerte, vamos a llamarle así. Exacto, entonces, pues sí, los invito a que se den una vuelta, ya sea para la Gelaguetza, para la Feria del Mezcal, para los Días Muertos. La verdad es que Oaxaca es un estado mágico y pues el mezcal también, ¿no? O sea, la verdad es que es una bebida tradicional mexicana, completamente mexicana. Es una bebida artesanal, incluso en algunos casos ya se le ha dominado ancestral, ¿no? Como decías, que viene con métodos de destilación en barro, con una molienda a mano, ¿no? O sea, todavía son métodos que son muy rudimentarios, los cuales también le añaden ciertas cosas especiales, ¿no? En tanto en los tonos de los sabores como en la parte de la apreciación de un producto, ¿no? Como saben, pues como una obra de arte, ¿no? Cada una es única y repetible, ¿no? Al final de cuentas. Por más que sea parecido, nunca va a ser la misma, ¿no? Y eso es lo que lo hace tan interesante y tan atractivo, ¿no? Entonces, pues yo los invito a darse una vuelta a Oaxaca o si no se puede, pues ir a la tienda, comprar un mezcalito y disfrutarlo, ¿no? Oye, aprovechando ahorita ya para el comercial y para concluir esto, ¿dónde podemos saber más de la marca? ¿Dónde podemos contactar? Oye, tal vez estoy escuchando esto y me se me antojó y quiero hoy, pues entrarle hoy el día, en la noche, un pequeño mezcal. ¿Dónde puedo, cómo puedo contactar a la marca Los Lanzantes? Pues la marca Los Lanzantes tiene obviamente sus redes sociales, Mezcal Los Lanzantes, Mezcal Alipus, ya sea en Instagram, en Facebook o su página de internet. Y si quieren, pues conseguirlo en algún lado, pueden ser directamente en las tiendas de los distribuidores, que son la Europea, la tienda La Alianza, Liverpool, Palacio de Hierro, ¿qué más? Pues la verdad es que superamos. No hay excusa, no hay excusa para no conseguirlo, ya. La verdad es que se ha hecho un trabajo ya, pues de, como se los mencionas, ya hace más de 20 años, ¿no? De distribución y de comercialización, lo cual nos tiene bastante felices. Se ha logrado bastante, como te digo. Entonces, sí, la verdad es que no hay excusa y donde quieran disfrutarlo. Generalmente también lo encuentran en muchos centros de consumo. Y pues es cosa de pedirlo, ¿no? Que ahí se los van a dar y seguramente lo van a disfrutar muchísimo. Si no, pues ya saben, una llamada a Paquito y ya hacemos ahí el puente y se les hace llegar su caja. Pues va que va, Víctor. Realmente, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que es un tema que creo que da para más, da muchísimo. Pues es un tema 100% mexicano. Y la verdad, me dio mucho platicar contigo. Para los que nos están viendo, ya vamos a finalizar la plática. Ojalá puedan compartir las experiencias, compartan este video y pues correr la voz de lo que es el mezcal hoy en día y todo lo que está detrás. Que yo creo que muchas de las personas no sabemos o no sabíamos lo que está detrás del mezcal y es 100% México lo que está detrás del mezcal. Muchísimas gracias, Víctor. No, pues gracias a ti. Gracias por la invitación. Y ya sabes, cuando quieras hacer un video un poquito más largo, pues yo abierto y feliz. Es el tema, como te digo, que más me apasiona. Y nosotros felices de compartirlo. Y al final de cuentas, pues es algo que beneficia a México, tanto en su cultura como en su economía. Entonces, pues adelante, ¿no? O sea, yo feliz. Y muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por tomar su tiempo y aguantar hasta el final del video. Porque sí, creo que ya nos extendimos más de lo que teníamos planeado. Va a quedar, Víctor. Un saludote. Pues muchas gracias, Paquito. Gracias. Adiós. 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 Adiós.